¡Maravillosa idea! ¿Todos listos? Porque el radio ya va a golpear. Este sitio es mayor que todo el condado de carburador. Si te rindes ahora, quizás sobrevivas. Piénsalo bien. Activado el escudo de defensa. Para sobrevivir al ataque del Profesor Zeta, no dejes que se te agote la energía. Escudos al máximo de energía. Escudos al máximo de energía. ¡Mira lo que hace esta arma! Escudos al máximo de energía. Energía de escudo obtenida. Toma un escalito. Escudos al máximo de energía. ¡Estás muy orgulloso de cómo conduces! ¡Lanza misiles obtenido! ¡Nine! ¡No puede ser! Energía de escudo obtenida. ¡Lanza misiles obtenidos! Toma un regalito. ¡Espero que te guste! ¡Mira lo que hace esta arma! ¡Fíjate bien! ¡Ahí estás! ¡Energía de escudo obtenida! ¿No te gusta mi pequeño juguete? ¡Energía de escudo obtenida! ¡En la zona! ¡Listo! ¡Bueno! Toma un regalito y espero que te guste... ¡A volar! ¿Cómo? ¡Aviso! ¡Energía de escudo en estado crítico! ¡No! ¡No puede ser! ¿Cómo estás haciendo eso? ¡Energía de escudo obtenida! ¡Aviso! ¡Energía de escudo en estado crítico! ¡Nine! ¡No puede ser! ¡Aviso! ¡Energía de escudo! ¡No! ¡Oye, ¿esos rayos? ¡Soy el mejor espía del mundo! ¡Ven aquí, idiota! ¡La play show! ¡Estoy el mejor espía del mundo! ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡De acuerdo! ¡Me voy a comer la pista! Ya era hora de que apareciérais. No es culpa mía. Ha tenido otro calentón. ¿Qué puedo decir? ¡Es mi carácter! Ya, ya, ya. Cuéntaselo al loquero. ¡Hay que arruinar la carrera! Por cada enemigo vencido, obtendrás más tiempo de participación. ¡Creador de enemigos activado! ¡Es más difícil de lo que parece, chicos! ¡Oh, no! ¡Allá voy! ¡Cuidado, amigo! A ver si eres capaz de hacer esto. Por cada enemigo vencido, obtendrás más tiempo de participación. ¡Creador de enemigos activado! ¿Os estáis divirtiendo todos? ¡Satélite láser obtenido! ¡Satélite láser obtenido! ¡Esto es lo que me gusta! ¡Satélite láser obtenido! ¡Satélite láser obtenido! Justo lo que pensaba. Sé bienvenido... ...a... De acuerdo. Me voy a... ¿Ya es el laxos presente? Sí. Me gustan los desafíos. ¡Venga! De acuerdo, lo haré. ¡Vamos allá! Activado escudo de defensa Para sobrevivir al ataque del Profesor Z No dejes que se te acote la energía ¿Cómo? ¡Eso es trampa! ¿Cómo te atreves? Lanza misiles obtenido Toma un regalito Y espero que te guste ¡Nine! No puede ser ¡Mira lo que hace esta arma! Fíjate bien Ahí estás Energía de escudo obtenida Haces que parezca fácil Basta Puedo sentir el turbo ¿No te gusta mi pequeño juguete? Energía de escudo obtenida Estás muy orgulloso de cómo conduces Energía de escudo obtenida Sí, cómodo y fácil Energía de escudo obtenida Disculpa, te voy a enseñar cómo se hace ¡Mira lo que hace esta arma! Fíjate bien Energía de escudo obtenida Toma un regalito para ti Aviso Energía de escudo en estado crítico Energía de escudo obtenida ¿Qué te parecemos los Tartanas ahora? Ven aquí, idiota ¡Mira lo que hace esta arma!